El viento de componente sureste empujará este jueves los termómetros hacia arriba en Baleares. El ciclo de temperaturas excepcionalmente altas se consolida mañana con previsiones de hasta 30 grados en el norte de Mallorca y de menor intensidad en las zonas más afectadas por las brisas marinas. Un ascenso térmico que se acentuará en días posteriores. Mientras, mañana el cielo se mostrará poco nuboso con intervalos de nubes altas y brumas matinales.